La niña que no quería comer vegetales Hola, soy Chloe y quería preguntarte ¿A ti te gustan las verduras? Ya sabes, como el tomate, la cebolla, el brócoli, las espinacas y la zanahoria El día de hoy les contaré la historia de una niña que solo quería comer comida chatarra y odiaba las verduras Su mamá no sabía qué hacer porque quería que su hija creciera muy grande, sana y fuerte y además fuera muy inteligente Pero si no comía frutas y verduras, eso jamás pasaría Así que le escribió una canción Y a partir de ese momento comenzó a comer todas las frutas y verduras que podía Aquí va la historia Era una mañana muy fresca y bonita Se podía oler a kilómetros que alguien preparaba un delicioso desayuno El olor provenía de la casa de Mía Su mamá la llamó a desayunar Mía, el desayuno está listo Ella escuchó su llamado y se apresuró al comedor En su mente imaginó toda clase de comidas deliciosas Pero pocos saludables, como pizza, pastel e incluso algunos dulces Pero cuando Mía llegó a la mesa estaba muy molesta y decepcionada En su plato había huevos, frijoles y muchos vegetales ¡Guácala! ¿Otra vez huevo? ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Son frijoles! ¡Qué asco! ¿Y esos vegetales? Definitivamente no me los comeré Yo quiero pizza y mucho refresco Y de postre un gran pastel de chocolate ¡Ay no, hija! ¡Eso no es saludable! Pero mamá, hija, quiero que crezcas muy grande Sana y fuerte Y para eso tienes que comer comida saludable Conozco una canción que te animará a comer todas las frutas y verduras ¿Qué te parece si la cantamos? ¿Están listos? Un, dos, tres Es hora de comer Un, dos, tres Las manos me lavé Un, dos, tres De todo comeré Para que grande pueda yo crecer Un, dos, tres Verduras ya probé Un, dos, tres Y las frutas también Un, dos, tres De todo comeré Para que sana pueda yo crecer Me gustan las manzanas Las quiero probar Me gusta la lechuga Es muy especial Me gusta la cebolla La debes probar Verás que también te va a encantar Un, dos, tres Es hora de comer Un, dos, tres Las manos me lavé Un, dos, tres De todo comeré Para que fuerte pueda yo crecer Me gustan las naranjas Me gustan las naranjas Y la sandía Me gusta la papaya Y la ciruela Me gusta el jitomate Y los chicharos También me gustan los espárragos Un, dos, tres Un, dos, tres Es hora de comer Un, dos, tres De todo ya probé Un, dos, tres Si todo me acabé Y así muy grande Yo voy a crecer Y así muy grande Yo voy a crecer Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Un, dos, tres